...Corte Suprema de Justicia de Argentina. Tiene errores, tiene fallas, hay un porcentaje de falsos positivos y por otra parte es insegura. Hechos humanos, me acompaña la diputada Doril Gutiérrez que es miembro de esta comisión. Diputada, ¿cuáles son las primeras decisiones? Así es licenciado, bueno, y decisiones muy importantes. En primer lugar, pues aprobamos los requisitos para todas aquellas personas que quieran participar en este proceso. En segundo lugar, definimos las características de este proceso que son la característica de oralidad, publicidad, todo mundo lo va a conocer, transparencia, participación, o sea que esperamos que los diferentes sectores de la sociedad civil nos acompañen el mismo y además de eso, pues la característica de total imparcialidad de parte de esta comisión que nos lleva a padrinar.